Organizaciones de la sociedad civil presentan ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la denominada Ley contra el Terrorismo porque limita la manifestación pacífica de los ciudadanos. En horas de la mañana de este lunes introducen en la Corte Suprema de Justicia un recurso de institucionalidad en contra de la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este recurso lo introdujo el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, integrado por Agamos Democracia, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Movimiento por Nicaragua, Asociación de Periodistas de Nicaragua, Instituto de Liderazgo de la Segovia, a través de su asesor legal Alberto Novoa. Le pedimos a la Corte que lo rechace porque viola la constitución política de Nicaragua, en especial los artículos que garantizan la petición, la manifestación, la protesta, la reunión y una serie de artículos constitucionales. Asimismo, el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, a través de su presidente Gustavo Bermúdez, manifestó que ellos también introdujeron un recurso por inconstitucionalidad. Puede, a través de una ley que está haciendo uso el Estado de Nicaragua para reprimir a los medios y a los periodistas. Esta persecución, este asedio contra los periodistas y contra los medios independientes, yo creo que no puede continuar. Estamos haciendo uso del derecho como ciudadano, como lo establece la misma constitución, tenemos que venir aquí ante la justicia a evitar que se siga criminalizando el oficio de los periodistas. Dicha ley fue aprobada el día 16 de julio del 2018 y entró en vigencia el día 20 de julio del corriente año. En Acción 10, Jocelyn Rojas.